... Bajo la modalidad de bolos, el Tribunal Supremo Electoral realizó el sorteo de ubicación en la papeleta electoral de los nueve frentes que participarán en las elecciones nacionales. Que tiene ya la ubicación final en la papeleta de sufragio para las elecciones nacionales. El sorteo provocó sorpresa que Cese obtenga la casilla 1. Comunidad Ciudadana, número uno. Vemos que es una premonición de que va a ser el próximo presidente de Bolivia, Carlos Mesa. Finalizado el acto de sorteo, la papeleta que el votante tendrá en sus manos el domingo 20 de octubre queda así. Comunidad Ciudadana, uno. Frente para la victoria, dos. Movimiento Tercer Sistema, tres. UCS, cuatro. Movimiento al socialismo, cinco. Bolivia dice no, seis. PDC siete, MNR ocho y Pambol nueve. Y el Tribunal Supremo Electoral notificó a los partidos políticos que el plazo de sustitución de candidatos termina el próximo 5 de septiembre. Decirles que en la sustitución de candidaturas desde este lunes 12 de agosto hasta el 5 de septiembre el calendario establece que se pueden realizar las sustituciones a las candidaturas. Las organizaciones políticas están ya notificadas de todos aquellos candidatos que deben ser sustituidos y deberán apuntar además de la nota de referencia la documentación que acredite al cumplimiento de los requisitos que están establecidos para cada uno de los casos. Gracias. 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 Gracias.